Hola amigos y amigas, este es de esos vídeos que me pedís muchísimo y con razón Tengo aquí la Xiaomi Pad 5 Pro y aquí la Xiaomi Pad 5 normal Esto no es una comparativa, eso lo tendremos para otro vídeo Sino que aquí vamos a hacer una prueba de rendimiento al máximo Y por qué no aprovecharla y hacerla con las dos tabletas Ya que tengo la posibilidad de tener las dos al mismo tiempo Vamos a someterla a una serie de pruebas Vamos a tener un total de cuatro aplicaciones, cuatro juegos Tanto el Fortnite como el Jenshin Impact, el Arc y el Call of Duty Y además también lo vamos a poner a prueba con un benchmark Y oye que también vamos a ejecutar un emulador de PS2 jugando al God of War Para que veáis que tal se ve, que se me ha pasado decirlo en la intro Recordemos, este modelo Pro tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 870 Mientras que esta, la Xiaomi Pad 5, que por el momento es la única que ha salido en versión global Lo que tiene es un Qualcomm Snapdragon 860 Y si, pensaréis, 10 números o lo de diferencia Bueno, pues ahora vais a ver lo que es la realidad y cómo impacta esto realmente En el propio rendimiento que tienen en los juegos y en ese benchmark En el cual vamos a ponerlo a prueba ¡Comenzamos! Y mirad, como os decía, dentro de muy poco sacaré otro vídeo en el que os haré la comparativa directa Entre estas dos tabletas que ya llevo varios días probando Pero que sepáis que en, digamos, en el impacto que tiene en el rendimiento No es tan solo cosa del propio procesador Sino que las dos, a pesar de tener 6 GB de RAM Una trae esta tecnología de escritura y lectura LPDDR5 Mientras que este, el modelo normal, es 4X Es un poco inferior Y ahora, bueno, vais a ver si esto en conjunción con el propio procesador Es algo que impacta negativamente en el modelo normal o no Y comenzamos ya, pero déjame decirte en 10 segundos, por favor Que si te gusta la tecnología y la innovación Y aún no sigues a esa band Yo de verdad que no sé a qué estás esperando Échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo Y si te gustan, suscríbete y dale a la campanita Y bien, comenzamos con esa primera prueba Es un benchmark, no es Antutu Creo que es mejor este, que se llama Pirate Ship Benchmark Y que es muy sencillo Lo único que nos va a dar es el dato de los FPS Que está mostrando directamente la pantalla en una situación de estrés Yo los pongo, los dos, directamente a Ultra Ahí estáis viendo la pegatina, un poquito cutre Lo sé, pero bueno, creo que es la mejor manera de que vosotros diferenciéis Qué modelo es Pro y qué modelo es normal Ya que recordemos levemente que tienen la misma pantalla Los mismos marcos, es muy parecida en casi todos los términos Y por eso creía que es conveniente el hecho de remarcar cuál es el Pro Y cuál es el normal para que no haya líos Como os decía, ahí lo que estáis viendo es esa prueba Directamente en este benchmark Y estáis viendo arriba los FPS en Ultra Que va teniendo una y que va teniendo la otra La conclusión, bueno, pues bastante simple y es bastante evidente Ya os digo que es más o menos la tendencia que vamos a tener en el resto de pruebas Que nos quedan por delante Mientras el modelo Pro con ese Qualcomm Snapdragon 870 Es capaz de darnos unos 45 FPS de media Ejecutando esto en Ultra La tableta, la Xiaomi Mi Pad 5 Global Versión normal, aún la Pro Como os decía, no ha salido al mercado global Parece que lo hará, pero aún no ha salido Y lo que nos da es un resultado algo menor En torno a unos 38, 39, 40 de media Eso que veis de Average es la media Que nos va dando en todo momento lo que es este benchmark Y ahí estáis viendo esa leve diferencia Hay una bajada de FPS en el caso del Snapdragon 860 En el caso de la Mi Pad 5 Y a ver, que es normal No conocemos precios globales Pero en la versión china hay una diferencia de ciento y poco de dólares Eso sí, lo que sí os diría Que se me ha pasado deciroslo Nada más comenzar Es que si tenéis en cuenta O si estáis pensando en comprar cualquiera de estas tabletas La pilléis, por favor, de 256 GB Ya que sobre todo, si no la queréis tanto para ver multimedia Que también puede ser Pero si tenéis más concepción de meterle juegos De sacarle partido a los gráficos que nos puedan dar De usarlo como centro también de ocio Metiéndole ROMs para emuladores, etc Pillaros esa versión de 250 GB Ya que yo tengo en una el modelo Pro 256 Y en otro 128 en el modelo normal Y en la de 128 Metiéndole los juegos y las ROMs que le he metido Que no son muchas, ya se ha comido gran parte del almacenaje Y bueno, a lo que pasamos ahora es a Fortnite Un juego que me estabais pidiendo muchísimo Que probara en cualquiera de estas dos tabletas Aquí lo tenéis en las dos En el modelo Pro podemos ponerlo en épico Con los fotogramas por segundo al máximo A mí me permite como máximo 30 fotogramas por segundo Pero poniéndole todos los datos al máximo de gráficos Me da un resultado bueno Es jugable Pero realmente tenemos que tener en cuenta Que hay situaciones en las que necesitamos Yo que sé, estamos directamente en una lucha directa Lanzando disparos O pegándole martillazos con el pico A una persona Si hay mucho movimiento de pantalla Ahí los frames bajan un pelín No lo suficiente como para que sea molesto O incluso nos perjudiquen En nuestra experiencia de juego Pero sí que podemos notar cierto impacto En la calidad gráfica A el hecho de moverlo muy rápido O en ciertas situaciones Por lo tanto, en la Xiaomi Mi Pad 5 Pro Es jugable al máximo de resolución Al máximo de recursos gráficos Donde no lo es Es en el caso de la Xiaomi Mi Pad 5 normal Ahí lo que nos encontramos Es que, bueno, pues lo ponemos al máximo máximo Y sí que es ya bastante injugable Porque a cualquier situación De un poquito más de estrés Vemos como los fotogramas Llegan a bajar Incluso a mí me han dado No sé si lo estaréis viendo ahí directamente Las imágenes Si lo habré captado Pero incluso 6, 7 Por ejemplo, cayendo directamente Desde ese autobús Que... De donde nos sacan Al mapa Me ha dado eso 6 fotogramas por segundo E incluso durante el propio juego En situaciones de más estrés Pues me ha dado tan poco como eso Pues unos 7, 8 Ha habido un bajón directamente De fotogramas por segundo La solución Según la propia tableta Es bajarle La tasa de rendidizado 3D Creo que se llama Y lo estáis viendo ahí en porcentaje El resultado que ha dado final Haciendo esto Es que incluso así Se quedaba un poquito pillado ¿Qué es lo que yo creo que debemos hacer Para tener una experiencia más fluida? Pues bueno Lo suyo sería bajarle de épico Al nivel que hay por detrás Y tú ya vas probando Porque también cada tableta Dependiendo de lo que tengas instalado De lo que vayas corriendo De lo que vayas ejecutando En el mismo momento Incluso te va a peor Aquí tenemos la mejor de las situaciones Y bueno Pues eso La diferencia es notable Sobre todo Porque podemos jugar en épico En la Xiaomi Mi Pad En la Xiaomi Pad 5 Pro Sin ningún tipo de problema Y en la Pad 5 normal No En épico No se puede jugar Al Fortnite Aquí Y seguimos ahora Con otro de los juegos estrellas En cuanto a rendimiento gráfico Para Android El Jenshin Impact Que ahí estáis viendo Que en este modelo Pro Se juega perfectamente Al máximo de resolución Eso sí Tenedlo en cuenta Y esto es algo común Para todos los juegos Quizás lo debería haber dicho Al principio Que cuando O sea Que estos juegos Están preparados Sobre todo Para dispositivos más pequeños Y se nota Cuando rescalamos Hasta las 11 pulgadas Pero esto aquí O en cualquier otra tableta Como no O sea Como se acaban viendo píxeles Aunque esté a ultra De calidad Puede ser algo Que a ti no te moleste Tampoco es realmente Molesto Pero sí me ha llamado La atención Como no hace Ese rescalado Es como si Cuando vemos Un vídeo grabado En 1080 En la pantalla De nuestro móvil Y luego lo pasamos A una tele De 65 pulgadas Nos damos cuenta De que esos píxeles Que parecían Que no estaban En esa pantalla pequeña Luego se ven Obviamente más grandes En la de 65 pulgadas Algo así pasa Digamos que no hace Una extrapolación Grande Y por tanto Aunque lo pongamos A máximo de calidad Siempre se ven Unos pequeños píxelillos Y como os decía Con el Jenshin Impact Ningún problema Jugando a la Pro En Ultra Mientras que En la Mi Pad 5 Normal Con ese 860 Nos encontramos Más o menos El mismo problema Que le pasaba En el Fortnite Cuando tiramos Un poquito más Cuando corremos Cuando saltamos Cuando estamos En situaciones De peleas De lucha Se queda un poco Trabada No obstante Diría que El Jenshin Impact Es perfectamente Jugable Teniendo eso en cuenta Ciertos lags Ciertos problemas De caídas De FPS Es perfectamente Jugable En la Pad 5 Normal Cosa que no Era En el caso Del Fortnite Y bueno Ahora tralla Tralla Porque hablamos Del Ark Este juego A mi me flipa Me parece Una idea Y aparte de eso En cuanto a lo vasto Que son los gráficos Me parece impresionante Me parece la mejor Tabla para Ambaremar Que una tableta O un procesador De un móvil Vaya bien Y vaya fluido Junto a su gráfica Este juego En Ultra Tira de unos gráficos Brutales Y realmente Es que no pasa La prueba Aquí Ni la Pad 5 Pro Ni la Pad 5 Normal Mucho menos Y me explico Si que es cierto Que puedes ejecutar Al principio Parece que va todo bien No hay problemas En ningún momento De sobrecalentamiento Ni con este Que lo pone más a tope Ni con ninguno Lo máximo Que me ha dado Con este termómetro Que tengo aquí Que directamente Pues lo que hace Es medir la temperatura Que hay Bueno pues no me ha dado Más de 35 grados 35 y pico En la parte que más Caliente Estaba sin estar Tampoco caliente No me ha dado Ningún tipo de Sobrecalentamiento Ni nada parecido Por lo tanto Muy bien Pero si que es cierto Que cuando llevamos Un pelín jugando Un minuto Hay situaciones De nuevo De más estrés Donde se ejecuta más O donde debería haber Más fotogramas por segundo Aquí cae Aquí cae Y necesitamos Bajarle los gráficos Tanto en el modelo Pro Como por supuesto En el modelo normal Y de hecho En el modelo normal Tenemos que bajarle Bastante Para que sea Un juego Fluido Y que no haya Ningún tipo De problema Insisto Es un juego Muy vasto El Ark Es así Pero ojo Que yo crea Que el 870 Lo iba a llevar Mejor De lo que finalmente Lo ha llevado Lo ideal sería Que este modelo Pro Hubiera llevado Un 888 Ya sea por la crisis De los microprocesadores O por decisión económica De Xiaomi No lo ha metido Hubiera estado bien Ver el 888 Aquí Y ahora vamos a pasar Súper rápido Porque el tema Del Call of Duty Es algo que ya os hice la prueba Tanto en la Pad 5 normal Como en la Pad 5 Pro Realmente no hay Ningún tipo de problema Hablando del Pug Que seguro que Alguno me lo comentáis Si que es cierto Que allí La Pro Aunque no lo incluyo Aquí en esta prueba Porque bueno Ya me parecen Demasiados juegos Pero he podido hacer Una prueba con la Pro En Ultra De gráficos Y va bastante bien El modelo normal Tengo mis dudas Pero en el caso Del Call of Duty Como es un juego Que aunque se ve muy bien Muy nítido Muy bien Y en cuanto a gráficos Está bastante bien No requiere No es tan potente Respecto a gráficos Por lo tanto Podemos jugar en Ultra Tanto en el modelo Pro Como en el modelo normal Así que si tú juegas mucho A Call of Duty Estás de enhorabuena Quitando eso Que os decía Del rescalado Que hace que Acaba viéndose un poquito Los píxeles Y que no lo hace Del todo bien Pero esto no es cosa De ver gráficos A tope O no a tope Sino que realmente Es un juego Que está pensado Para jugar como mucho En una pantalla De 6 pulgadas Y esto 6 pulgadas y pico Y esto se nota Cuando jugamos En una de 11 Y ahora la cosa Se pone interesante Porque vamos a emular Un juego De la PS2 Y hice la prueba Directamente Con la Pad 5 Y como fui capaz De superarla Para que lo voy a probar También en el modelo Pro Si lo interesante Es ver Si es capaz De emular o no Ahí estáis viendo Como emula El God of War 1 Y lo hace Sin ningún tipo De problema Metido en lo que es El emulador Las BIOS La ROM Directamente Y que queréis Que os diga Aparte De lo que os comentaba Que es una pantalla Grande Tal cual Y los juegos De PS2 Se ven así Cuando están emulados Y se nos quedan Como muy cortitos En cuanto a gráficos Ya incluso Para un dispositivo Android O para un juego Android Lo cierto es que Lo ejecuta Sin problemas Las emulaciones Siempre conllevan Unos requisitos Gráficos Y de procesamiento Mayores Que los juegos Que están optimizados Directamente Para Android Por lo tanto Muy buenas noticias Porque esto Conectado Directamente A un mando Puede ser Una auténtica bomba Si quieres revivir O jugar Porque por edad No hayas jugado A juegos de la PS2 De la PS1 De la PSP Hay un montón De juegazos Que aquí vas a poder jugar Sin ningún tipo De problema Entonces Conclusiones De todo esto Pues una La Pad 5 Pro Va mejor Obviamente Que la Pad 5 Hay una diferencia Las dos Ejecutan prácticamente Todo Sin ningún tipo De problema Tampoco es Un Algo Muy malo El hecho De tener que bajar Un poquito El modelo Normal Estamos ante Un hardware No limitado No malinterpretarme Pero es Un hardware De gama media Y eso lo tenemos Que tener muy claro Incluso En el modelo Pro Es de gama media Alta Pero no es un 888 Y eso se acaba Notando Es recomendable O son recomendables Cualquiera de estas dos Tabletas Para jugar Pues yo creo Que sobre todo Teniendo en cuenta Lo bien que se ha Portado con el tema De la emulación Yo creo que si Podemos jugar También incluso Al Fortnite En el caso Del modelo Pro En los juegos En Ultra Eso es así O en el ARC Con los juegos En Ultra Con algún tipo De problema Lo bajamos Un poquito más Y ya está Pero con las dos Podemos jugar Sin ningún tipo De problema Eso si Yo lo que estaría Más preocupado Es por el hecho Que te digo Puede que 128 No se te quede Excesivamente corto Borras Las aplicaciones O los juegos A los que ya no estés jugando Lo que sea No es tampoco Un trauma Pero si te pillas El modelo De 256 Creo que me lo vas a agradecer Este consejo Porque se queda limitado Si le vas a meter Muchos juegos Muchas ROMs Se va a quedar limitado Bastante pronto Estamos hablando Que el World of War Creo que ocupa En torno a unos 3 GB O 4 GB Nada más que un juego Luego el Fortnite Creo que son como 20 El Jenshin También más o menos igual Son juegos Muy muy pesados Tenlo en cuenta Porque a lo mejor Con 20 que le metas Es que ya te has comido Todo el almacenamiento Cualquier duda que tengas O cualquier juego Que creas Que no va a ser capaz De emular Me lo dices Yo lo pruebo Y te intento contestar Abajo en los comentarios Dame unos minutos Dame unas horas Estaré pendiente Sobre todo los primeros días Después de haber subido este vídeo Si me lo comentas 5 meses después Pues quizás no esté tan alquita Aunque lo intento estar Pero si tienes alguna duda Sobre cualquier juego Me lo dejas aquí abajo Lo pruebo Y te comento Que tal va No te olvides de darle a Me gusta Si te ha resultado Este vídeo útil Un abrazo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Viva!